Creando una cultura musical salsera Paraíso tropical Y si has tenido una aventura Cuando no estuve a tu rato Y has recorrido varios caminos Te juro que he perdonado Porque fui el primero que ganó A tu ventanero amor Yo me lo tengo merecido Porque fui Puntó darte al lugar Mientras tú sola me amabas Y tal vez Dios me dé un castigo Tú has tenido muchos amores Luego por mi desencarno Te juro que ni me he importado Te pienso y te sigo amando Porque vivo El primero que ganó A tu ventanero amor Yo me lo tengo merecido Creando una música musical salsera Paraíso tropical Música Música Criando una cultura musical salsera Paraíso tropical Música Paraíso tropical Música 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 Creando una cultura musical salsera Música Música Paraíso tropical Música 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 Música